Pues reunamos el pueblo y verán que cuando la planta. ¿Cuán distinta sería hoy nuestra suerte si... Algo que levante el ánimo de las gentes. Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida la Cámara Alta como la Casa de las Leyes. ¡Avamos, capitán! Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. ¡Soldados! Esta crucial misión nos hace evaluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Hoy es domingo 3 de abril. Les damos la bienvenida a nuestros amables oyentes del programa institucional Voces del Senado, donde estaremos rindiendo un homenaje a las mujeres como se ha venido realizando esta semana desde el Congreso de la República con la celebración del primer año del Día M. Hola, muy buenos días. Saludamos a esta hora a todos los oyentes que nos escuchan en las estaciones de la Radio Nacional de Colombia. Bueno, la conmemoración de este día es de suma importancia, especialmente para las colombianas, ya que desde el Legislativo se priorizó la agenda sobre los proyectos a favor de ellas. Gloria y compañeros, feliz día para todos. Y oyentes, es importante recordar que este día fue promovido por las mujeres que hacen parte del Congreso de la República y que están encaminadas en la lucha por la equidad de género. Y de lo que es hoy el Día M en el Congreso de la República. Durante sus primeros 10 años, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República ha sido un espacio de concertación y construcción de las condiciones que garanticen los derechos de las mujeres, así como la equidad de género. Somos conscientes de que desde el trabajo legislativo debemos propender por reconocer las particularidades del 51% de la población colombiana y de esta manera velar por sus derechos y generar acciones afirmativas para que cada vez más se cierren las brechas entre hombres y mujeres. En Voces del Senado, El Invitado Especial A nuestros oyentes, seguidores de Voces del Senado, bienvenidos a una emisión más de El Invitado Especial. Hoy El Invitado Especial es una mujer, porque precisamente parece ser que en Colombia las mujeres están llamadas a tomar decisiones importantes y trascendentales para el futuro del país. Senadora María del Rosario Guerra, presidenta de la Comisión Tercera de Asuntos Económicos del Senado, bienvenida a Voces del Senado. Qué alegría estar con ustedes hoy en Voces del Senado. Un saludo especial a todos los oyentes. Senadora, sin duda, el ritmo de la economía colombiana amerita que usted propuso hace unos días que el gobierno debería apersonarse de la situación económica de los colombianos. Y es así como se radica un proyecto que inclusive busca ponerle punto final al tema del gota a gota, ¿no? Efectivamente, el gobierno nacional radicó la semana pasada en cabeza del ministro Hacienda un proyecto de ley que tiene dos grandes componentes. Por un lado, es un componente para fortalecer los sistemas de pago de manera especial a aquellos que se han venido desarrollando con las nuevas tecnologías, las nuevas innovaciones en materia de sistemas de pago que le facilita a los colombianos también realizar transacciones de manera mucho más ágil y oportuna. Y segundo, es un proyecto que hace una actualización de los marcos normativos de sectores estratégicos como el sector de bolsa de valores, el sector asegurador, por mencionar solo alguno. Y hay un tema dentro de esto de poder ayudar al financiamiento de los micronegocios, de las pequeñas y medianas empresas, y es definir un esquema de financiamiento con garantía del 90% por parte del Estado para así ayudar a sacar a aquellos que están en el gota a gota, en el pagadiario. Eso se ha vuelto, casi que se ha vuelto como una esclavitud para los más pobres, porque no solo les prestan a tasas por encima de la tasa de usura, sino que además se vuelve una afrenta contra la vida y la dignidad de las personas. Ya se vuelven, es hasta amenazarlo y hasta incluso atentar contra la vida. El proyecto busca que pueda haber financiamiento de 300 mil pesos, de 200 mil pesos, a cero tasa de interés y una garantía al 90%. Esa es una reforma profunda que desde luego implica un esfuerzo del sistema financiero en Colombia, de quienes manejan los bancos y el sistema como tal. Mire, el sistema financiero colombiano, por supuesto, es un sistema sólido, pero hay una realidad. Le ha faltado bajar más al grueso de los colombianos. Aquellos colombianos que requieren para su pequeña tienda de barrio, para su pequeña máquina de coser y que cosen la casa, para esas pequeñas bajar a poder prestar 500 mil, 600 mil, 800 mil, un millón de pesos y hacerlo de manera formal para evitar precisamente que los más pobres tengan que ir al gota a gota. Entonces le piden garantías. Perdónenme, aquí hay que confiar en la buena fe. Son los mejores pagas de todos. Las personas de más bajos ingresos son los que mejor pagan. Ellos no se roban la plata porque ellos saben que dependen del crédito para sus actividades. Por eso yo celebro esta iniciativa que entonces va a estimular innovaciones. Ya hoy hay innovaciones tecnológicas que las personas por celular pueden acceder a pequeños créditos, no les piden garantía, absolutamente nada. Pero necesitamos que ahora la tasa de interés sea mínima, por no decir cero, porque lo que necesitamos es que estas personas apalanquen sus actividades y el sector financiero le ha faltado. Si bien en el Congreso hemos avanzado para que haya servicios que sean gratuitos, al sector financiero le ha faltado todavía bajar más. Y no pueden ser los bancos especializados, no más. Aquí sean a raíz de la pandemia y lo que más ha crecido a raíz de la pandemia son las transferencias financieras utilizando las nuevas plataformas como Neki, como David Plata y como esas plataformas. E incluso ha crecido los giros postales, pero las otras han crecido más. Entonces yo le digo al sector financiero, por favor, piensen en esa cerca del 48% de los colombianos que son informales, que no son sujetos a créditos, pero que necesitan para poner, vender, poner una chaza con venta de miscelánea, necesitan tener un recurso para apalancarlo y no lo encuentran en el sector financiero. Entonces se van al gota a gota y por eso este proyecto es lo que dice, no señor, no más gota a gota, utilice todas estas innovaciones y yo le doy la garantía al 90%. Usted es una mujer muy afortunada y no lo tomé a mal, pero nosotros la hemos visto en el sector ejecutivo y aquí en el Congreso. ¿Qué le falta, senadora, para seguir siendo esa colombiana ejemplar? Bueno, yo sigo con toda mi dedicación, mi compromiso y mi amor sirviéndole a la patria, desde donde Dios me abra y me ponga en los caminos, porque en esto yo siempre he dicho, uno no debe estar todo el día buscando cosas, debe estar haciendo las cosas bien y solo Dios le abra a uno los caminos y sabrá, si considera que yo puedo seguir sirviendo la patria desde el ejecutivo, seguiré o desde la calle, igual lo haré con mis opiniones, con mi trabajo. Lo importante es que todos los colombianos sepamos que tenemos que seguir aportando para el futuro de la patria, aportando para generar trabajo digno, aportando para mejorar condiciones de vida de los más vulnerables, aportando para combatir la inseguridad y la violencia, aportando para defender la democracia, las libertades, para defender algo que es tan sagrado que es el voto y con el voto. Si no nos gustó mandatario, a los cuatro años siguientes podemos elegir otro, pero eso es lo que nosotros no podemos perder y no olvidarnos que las oportunidades es lo que buscan hoy los colombianos, no que les regalen, que tengan oportunidades y ahí seguiremos construyendo. Senadora, muchas gracias por estar en Voces del Senado. Siempre a la orden y celebro el trabajo importante que ustedes hacen día a día de hacer seguimiento a la labor congresional. En Voces del Senado, el invitado especial. Al aire, Voces del Senado. Porque cuidar nuestro planeta es prioridad en la Cámara Alta, lo invitamos a que conozca las propuestas legislativas en favor del medio ambiente en el reporte ambiental del Senado de la República. Congreso aprobó ley que promueve la restauración ecológica. Esta iniciativa se hará con la siembra de árboles y creación de bosques en el territorio nacional, estimulando conciencia ambiental al ciudadano, responsabilidad civil ambiental a las empresas y compromiso ambiental a los entes territoriales. Se crean áreas de vida para recuperar ecosistemas. Las áreas de vida mencionadas en esta ley se refieren a las zonas definidas y destinadas por los municipios para los programas de restauración a través de la siembra de árboles. Deberán comprender con nacimientos de agua, rondas hídricas, humedales, áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la Reserva de Biósfera del Archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina o MEC. La siembra de árboles, la siembra de especies nativas que estimulen la recuperación y conservación de los ecosistemas de forma diferenciada de acuerdo a las condiciones ambientales y ecológicas del territorio manejadas bajo el principio de sostenibilidad en uso de los recursos naturales será obligatoria. Regresamos con nuestro resumen legislativo en el programa institucional Voces del Senado con el especial del Día M. Y en esta oportunidad, sobre temas que se analizaron en favor del bienestar de los colombianos en la sesión de la plenaria del Senado que se realizó esta semana. Fueron muchas las iniciativas que tuvieron luz verde en esta plenaria del Senado en el marco de la celebración del Día M. Usted, Rodrigo Meléndez, estuvo atento al seguimiento de esta sesión, así que cuéntenos qué sucedió allí. Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días. Bueno, casas de refugio para que mujeres víctimas de maltrato y sobre todo de abuso sexual en su propio hogar puedan escapar de sus agresores es el espíritu de una iniciativa que fue aprobada en la plenaria del Senado en el marco del Día de la Mujer. La coordinadora ponente Paloma Valencia del Centro Democrático explica la importancia del proyecto con cifras que ilustran la magnitud del problema. Uno, además, se sorprende que la mayoría de estos abusos ocurren en la casa de la víctima. ¿Cómo puede una mujer escapar al abuso sexual cuando le toca quedarse en esa casa? El proyecto que estamos poniendo a consideración de la plenaria hoy son las casas de refugio, porque muchos de esos casos de violencia y de violencia sexual terminan después con la muerte de las mujeres. Las asesinan porque simplemente no tuvieron a dónde irse. 978 mujeres fueron asesinadas en el 2021 dentro de sus familias. En 2021 hubo 18.726 casos de abuso sexual contra las mujeres. La senadora Aida Abella de la Lista de los Decentes propuso tratamiento preferencial para la mujer campesina, creando fincas para que ellas estén protegidas del maltrato, pero puedan ser productivas conservando su condición de campesinas. Las mujeres del campo no pueden venir a una pieza en las ciudades. Yo creo que debe haber unas aldeas, como hacen en muchos países, donde las campesinas que corren peligro puedan tener acceso a un sitio donde ellas sigan siendo campesinas, con sus hijos, y puedan tener un medio de subsistencia, pero protegidas. Para eso he propuesto incluso que las aldeas sean en algunas fincas que tiene la SAE, las fincas que han sido puestas en extinción de dominio. Un punto que alargó el debate fue propuesto por el senador Roosevelt Rodríguez, quien no negó la importancia del proyecto, pero advirtió que los entes territoriales no tienen los recursos para hacerse cargo de las casas de refugio y sostuvo que debe quedar en el proyecto una obligatoriedad de que sea el gobierno nacional principalmente quien asuma esa responsabilidad. El congresista leyó a partes de una carta dirigida a los ponentes por parte de la red de alcaldesas de la Federación Nacional de Municipios. Una vez revisado el contenido del proyecto, considero necesario sugerir unas modificaciones al articulado del mismo, tendiente a que las entidades territoriales no tengan que asumir los costos que esta ley les impondría. Toda vez estas entidades no cuentan con los recursos necesarios para cumplir con nuevas obligaciones a cargo de sus presupuestos. Con la aclaración del tema presupuestal y que la mujer rural tendrá el tratamiento preferencial en la medida en que el proyecto se fortalezca, se aprobó la iniciativa para que sea ley de la República. Gracias, Rodrigo, por este informe tan completo. Pasando a otro tema de suma importancia para los colombianos, les contamos que desde la Comisión Sexta del Senado se analizó un proyecto aprovechando el retorno presencial de los estudiantes a las aulas de clase en los colegios del país. Luego de la etapa de pandemia que ha vivido el país y el mundo entero, a raíz del COVID-19, las afectaciones psicológicas se han masificado y es por eso que el Congreso de la República ha querido mitigar esta problemática de salud mental. Sí, señores, compañeros y oyentes, por eso nuestro compañero Billy Valbeltrán nos amplía la información que recogió sobre este tema que fue de análisis en la Comisión Sexta del Senado. El senador conservador y presidente de la Comisión Sexta, Carlos Andrés Trujillo, junto con los demás senadores que componen esta célula legislativa, delegaron como presidente a la senadora Rubi Chaui para que presidiera la sesión en honor y conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Esta Comisión Sexta Constitucional, en todos los miembros que la componen, ha querido que hoy, en un día tan importante, honorable senador Carlos Andrés ha cedido el espacio por conmemoración para que presida la senadora Rubi Chaui en un contexto de los desafíos del mundo, de la igualdad de género, del contexto de la reducción del riesgo, de si visibilice y se reconozca el gran trabajo que ha hecho la mujer en la rama legislativa. La senadora Rubi Chaui manifestó su agradecimiento agregando que el Día de la Mujer son todos los días y resaltó la importancia que el Congreso les da a todas las mujeres. El Día de la Mujer es todos los días, pero qué bueno que hoy en el Congreso podamos priorizar los proyectos de ley que sean importantes o tengan relacionamiento con los temas de mujer, de familia, de niños y que permitan fortalecer la familia, el desarrollo y todos los temas sociales y que podamos sacarlos adelante. Por otro lado, la Comisión Sexta aprobó en primer debate proyecto de ley número 234 de 2021 Senado por medio del cual se promueve la educación emocional en las instituciones educativas de preescolar, primaria, básica y media colombiana. Suponente, la senadora Rubi Chaui nos explicó en qué consiste esta iniciativa. El proyecto promueve el desarrollo socioemocional de los niños, los jóvenes en los establecimientos educativos de nivel preescolar, primaria, básica y media dentro de un marco de desarrollo integral. Esta iniciativa, desarrollo socioemocional, se refiere a el conjunto de habilidades cognitivas y emocionales que una persona puede aprender y desarrollar para experimentar, comprender, expresar, regular y comportarse, lo que es muy importante, de una manera que se beneficie a sí misma y a los demás. Para finalizar, la Comisión Sexta también aprobó un debate de control político al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Tito José Crisien, para que rinde informes de su gestión realizada hasta la fecha. Para Voces del Senado, informó Bilival Beltrán. Informe especial en Voces del Senado. Cada mujer es un mundo en sí misma, cada mujer es fascinante a su manera, cada mujer es exclusiva y todas merecen respeto y amor. No necesitan un día para ser valoradas, les debemos una vida de apoyo y admiración. Aquí comienza el especial Mujeres. Un tema que siempre se ha tratado en el Congreso es el tema de la equidad y derechos de las mujeres. Por eso, el Congreso de la República, con el fin de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la plenaria del Senado y Cámara de Representantes, se unieron para dedicar en forma exclusiva a estudiar los proyectos de ley que buscan avanzar en la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. La propuesta promovida desde el año anterior por la Comisión Legal de la Equidad de la Mujer y acorde con lo establecido por la Ley 1434 de 2011, se convierte en un escenario ideal para impulsar las iniciativas que buscan cerrar las brechas que históricamente han debido enfrentar las mujeres en nuestra sociedad. Así nos lo explican las senadoras Nora García y Miriam Paredes del Partido Conservador Colombiano. Escogimos un día del mes de marzo donde se celebra el Día de la Mujer y quisimos que todos los años se escogiera un día en donde solamente se hablaran de proyectos en beneficio a la mujer. Hoy estamos celebrando nuestro segundo Día M en el Congreso de la República y esto es maravilloso. Yo debo destacar que a través de la Comisión de Equidad y Género del Congreso de la República se estableció el Día M en el cual el Senado de la República solo discute proyectos relacionados con el bienestar de las mujeres, de los niños, de los jóvenes. Yo creo que es muy importante para el Congreso y para la sociedad porque le permite igualmente que las iniciativas presentadas a través de los diferentes senadores y a través del mismo gobierno puedan tener agilidad en el trámite que es lo que muchas veces uno encuentra, obstáculos en la aprobación de estos proyectos. En la plenaria estuvieron presentes las mesas directivas de las comisiones constitucionales del Congreso de Colombia y durante ella consideraron proyectos de ley sobre derechos y reivindicaciones de las mujeres que hacen trámite en cada una de las cámaras. Pero, ¿qué opina la gente del común, las mujeres del común? Aquí tenemos una opinión de la diputada del Cesar, Petra Romero. Creo que es un avance importantísimo que se ha tenido con relación al género femenino. Este año celebramos como mujer, como diputada del Departamento del Cesar, mujer cesarense, que en el Congreso nuestros parlamentarios cesarenses le estén dando la importancia que requiere este tema de equidad de género. Y veo con muy buenos ojos y aprovecho para saludar y felicitar a nuestra bancada congresista por estar con la camiseta puesta en favor de nuestro género. Varios proyectos de ley aprobados en esta plenaria que se realizó esta semana de Senado y Cámara con carteles, pancartas, donde las senadoras decían seguimos haciendo historia, se vieron alrededor de este evento en el Congreso de la República. Destacamos el proyecto de ley 206 de 2021 Senado, 543 de 2021 Cámara, por medio del cual se establecen incentivos económicos para fortalecer acceso y oportunidades de empleo, lo que conocemos como ley de segundas oportunidades. Ese fue aprobado, entre otros, en plenaria de Senado. Pero ¿qué nos dice el diputado Miguel Ángel Gutiérrez sobre el tema del Día M? Aquí lo tenemos. Me parece muy bien que el Congreso de la República suma ese tipo de compromisos y que legislen a favor de las mujeres de Colombia que hoy lo están necesitando. Con la pandemia vimos más recrudecido esa situación o esa circunstancia de las mujeres frente al tema del maltrato, frente al tema de la agresión. Gracias a ti mujer, a ti que eres fuente de alegrías, que nos inspiras y llenas de amor cada día, que perfumas el aire que respiramos y con tu presencia haces que la vida sea mucho mejor. Las mujeres en el Congreso son muy importantes. Para Voces del Senado, Elfi Galeano Villera. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senadogotco y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Bueno y por este fin de semana hemos terminado con todo el resumen legislativo, pero recuerden que escuchando Voces del Senado se enterarán de primera mano de todo lo que está aconteciendo, de las iniciativas, proyectos y trabajos que se realizan desde el Congreso y la República, pero siempre de primera mano. Efectivamente Gloria, se nos agotó el tiempo, pero los esperamos la próxima semana para que estén atentos por las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia con más noticias del Legislativo. ¡Hasta pronto! Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva En cabeza del presidente Juan Diego Gómez La primera vicepresidenta Maritza Martínez El segundo vicepresidente Iván Name Vázquez El secretario general Gregorio Elhach Pacheco Y la directora administrativa Astrid Salamanca Raín Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia La primera vicepresidenta Maritza Martínez CC por Antarctica Films Argentina